Su Majestad el Rey visitó el pasado 12 de mayo la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. Felipe VI estuvo acompañado por el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el Director General de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, entre otras autoridades civiles y militares. Tras pasar revista a las formaciones en el patio de armas, Su Majestad el Rey impuso la corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la Enseña Nacional. Felipe VI presenció desde la tribuna presidencial el homenaje a los guardias civiles que dieron su vida por la patria, la interpretación del himno del cuerpo y un desfile. Una vez finalizado el acto, Su Majestad el Rey descubrió una placa conmemorativa de su visita y recorrió diversas dependencias de la Academia en la que este curso se están formando más de 300 alumnos. Gracias. 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 Gracias.